Un hombre de 90 años y tres mujeres de 66 y 82 años se convirtieron en las últimas horas en las nuevas víctimas fatales del COVID-19 en Barranca Bermeja, distrito en el que también aumenta la cifra de casos confirmados de coronavirus con más de 56 este martes 8 de septiembre. El puerto petrolero tiene hoy 2.019 casos activos de contagios, los cuales 28, según reporte oficial, permanecen en unidades de cuidados intensivos. Entretanto, en Santander la cifra de casos activos se elevó a 10.288. 45 municipios de esta zona del oriente colombiano tienen enfermos con coronavirus. El registro habla en el transcurso de la pandemia que en Santander 917 vidas se han perdido como consecuencia de los síntomas de esta enfermedad.